Si todavía no conoces las pinturas o MyChoc, te voy a dar un montón de razones para que tengan ganas de probarla. Son geniales. Tenés una variedad de 40 colores. A su vez, esos colores los podés mezclar para formar tonos nuevos. La aplicación de la pintura es súper fácil, es muy cubritiva. Te evitás toda la parte de la preparación previa. Viste, cuando tenías que lijar, remover, todo eso no lo tenés que hacer. La mayoría de los casos los podés pintar directamente. Puedes pintar sobre mimbre, vidrio, chapa, cuero, tela, fórmica, que es una superficie que generalmente tenemos muebles que queremos renovar en una cocina. Un color de pintura, un stencil y te queda nuevo. Sobre cuero, un zapato que tenés ahí medido para atrás que le querés dar una segunda oportunidad. Divino. Probá toda la superficie que te vas a sorprender. Tenés una línea que es exclusiva para pizarrón. Y hay varios colores que no son el tradicional negro y verde que ves en todos lados. Así que con eso levantás también cualquier tipo de ambiente, superficie. Si le querés dar un toque glamoroso a tus trabajos, también tenés una línea metalizada. Dorado, plateado y cobre. En herrajes queda buenísimo, en latas, chapas. Probálos, son muy cubritivas y realmente te queda un producto muy diferente. En Instagram hay un montón de tips de cómo pintar los muebles e ideas. Y si tenés ganas de salir ya a buscarlas, no te preocupes que hay puntos de venta en todo el país.